Hola amigos de Youtube. Antes de empezar, les recuerdo que esta y otras imágenes más, están en mi canal, en la pestaña comunidad. Solo dale click al enlace, de la imagen que quieras, algunas son un poco pesadas, ten en cuenta que son Full HD 4K. Bueno empecemos de una vez. Necesitaremos estos dos programas, llamados Posterrazor y Adobe Acrobat, o cualquier otro programa que pueda abrir archivos PDF. Abrimos el programa Posterrazor. Seleccionamos, la imagen que queremos, la arrastramos hacia el programa. Como pueden ver aquí nos muestra los píxeles, y el tamaño de la imagen. Para mejores resultados utilicen, imágenes arriba de los 2000 píxeles. Aquí nos muestra el tamaño de hoja que vamos a utilizar, puede ser A4, A3, oficio, carta, y tabloide. En mi caso utilizar el tamaño carta. Como la imagen original está orientada, horizontalmente dejaré esta opción marcada ahí. Le damos en siguiente. Como pueden ver aquí, ya nos muestra en cuantas hojas va, entrar esta imagen. Con estos dos botones entramos la imagen. Con estos botones, podemos añadir o quitar hojas. Tomen en cuenta que mientras más grande quieran su póster, más hojas entrarán en el trabajo final. Yo lo pondré en 9 hojas para que sea más fácil. Tanto para imprimir como para armar el póster. Una vez hecho eso le damos en siguiente. Ahora en guardar. Como ven aquí, tengo trabajos anteriores. Guardan el archivo, con el nombre que gusten. Una vez guardado el archivo, el programa automáticamente pasará a abrirlo con Adobe Acrobat. Que es el programa que tengo para archivos PDF. La imagen ya está en trozos para cada hoja. Una vez hecho todo eso, solo nos queda pasar a imprimir el póster. Nos vamos a propiedades y escogemos el tamaño de papel, y la calidad con la que queremos que salga el póster. Tomen en cuenta que mientras más alta, sea la calidad más tinta gastará la impresora. En mi caso yo mandaré, en calidad alta porque el color azul, está ligeramente tapado. Y si lo mando en menos calidad, la imagen final saldrá. Con unas líneas como de falla, pulsamos aceptar. Verificamos que estén todas las hojas, antes de mandar imprimir. Mientras imprime la imagen, les enseñaré como hacerlo con imágenes orientadas verticalmente, es el mismo proceso. Abrimos el programa Poster Razor. Arrastramos la imagen, que deseamos al programa. Solo cambiamos la opción de horizontal a vertical. Siguiente Seleccionamos de qué tamaño queremos el póster. Siguiente Guardamos el archivo con el nombre que queramos. Hay otra opción para abrir archivos PDF, y es con Word, pero no lo recomiendo mucho, ya que algunas versiones de Word suelen abrirlo como números o directamente no abren el archivo PDF. Buscamos el archivo que acabamos de crear, clic derecho a abrir con buscamos la opción Word. Eso demorará un poco. Dependiendo del tamaño del archivo, que deseamos convertir de PDF a Word, nos aparecerá un aviso solo pulsamos aceptar. Una vez terminado el proceso, esta es una vista previa de cómo quedará el póster. Aquí está imprimiendo la imagen, en mi caso está saliendo un poco lento ya que la que lo mandé en calidad alta por el tema de la falla, que tiene el color azul en mi impresora. Ahora una vez terminada la impresión, ven nos quedó un pequeño marco blanco cortaremos y procederemos a pegarlo. Con como ven aquí ya corte los bordes ahora solo nos toca armarlo. Como si fuera un rompecabezas tal vez les pareciera que es un poco tedioso y molesto, pero créanme que una vez terminado se verá hermoso, en su pared a donde sea que ustedes decidan colgarlo. Lo recomiendo usar pegamento en barra ya que, este rápido secado y no daña a la imagen como el pegamento líquido. Procuren acomodar bien la imagen ya que, por una falla podría echarse a perder todo el póster como, ven aquí ya conseguí acomodarlo ahora procederé a pegarlo. Puede que de cerca les parezca algo cutre, pero depende de ustedes cuanto empeño le metan. Solo es cuestión de saber, acomodar bien las piezas, para que tu póster quede perfecto. Como ven aquí en está quedando nuestro trabajo solo, es cuestión de paciencia y dentro de poco tendrán un poco de tiempo. Estarán su póster con la imagen que ustedes quieran, este es el trabajo terminado y pegado en mi pared. Esas son otras imágenes de artistas del cosplay que me encantaron y decidí ponerlas en mi cuarto. Un saludo para Ama Yeehen quien me recordó que yo hacía estas cosas y me dio la idea de hacer un video. ¡Suscríbete al canal!